Bienvenidos al nuevo evento Pueden casas gratuitas y esquinas Abren Polonia y casas para vosotros Así que espero que disfrute muchísimo del vídeo Y vamos a ver como la lían Y vamos al lío chicos y chicas Vamos, pero Jack Pero porque al menos Dime, vale, ha matado a Inter Pero menudas dos tomas Bueno, a ver Que Jack luego ha reventado Aún así han perdido la ronda Pero menudas dos tomas de gratis Pero qué chico O sea, se le ha escapado Hasta la saliva de la rabia Bueno, pues si no lo sabéis Navi ganó 3-0 encima en la final Si no me equivoco a Gambit Así que muy muy bien ¿Por qué? No he entendido nada de lo que acaba de pasar Gambit mirando a Cuenca Los Teletroes corriendo como cabrones Para plantar Porque no tenían tiempo Ay, 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 ay ¡Ay! Electronica ahora mismo se está cagando En ruso En todo lo que se puede A final ganaron Así que bueno A ver Socks Demostrando Buena figura de Sephirot y Cloud ¿A qué soy el único otaku que se ha fijado? Bueno, claro Aquí Simple se la va a llevar Esto es lo mismo si no me equivoco En el vídeo de Reddit O en el de Facebook Ya no me acuerdo Hay ART Hay ART acuchillando a Simple Acuchillando a Simple Vale Bueno, ahora Simple, claro Me acuchilláis Pues a ver Evidentemente Te vas a llevar la venganza Yo creo Me gustaría que alguien En los comentarios me dijera ¿Quién es el jugador Que más ha acuchillado En toda la historia? En partidos oficiales Yo sinceramente creo que tiene que ser Flux a JW Pero Simple poco le quedará Porque ha jugado menos partidos No por otra cosa Creo que Acor quería saltar a corta Bueno, Acor No pasa nada Todos tenemos estos gatillazos ¿Vale? Y ahora quiere saltar a corta Pero si es que no puede ni saltar a la ventana Pobrecito Eso sí La ventana esta sigue bugueada Las cosas como son Se rinde Se rinde Ha dicho Bueno, voy a morir Voy a ver si quito un poquito de economía Colsera contra Rops No, no, no No, no Pero el misión que Rops Es inmortal Au Ya entiendo por qué Face quedó eliminado tan pronto Bueno Seguro Te lo llevas Y ART Que como veis Es una persona Muy family friendly Como estáis viendo en pantalla Es una persona que Casa más mala Vale, tiene el humo De ahí con recochineo Bueno, Apex Reventando La verdad es que Vitality No está en el mejor momento de su vida La verdad Pero tampoco pienso que esas actitudes Estuvien al equipo Es divertido de ver No, es legítimo Estaba empezando el plan Ok No he entendido lo que acaba de pasar A empezar el plan Te lo ha dejado Bueno, al menos Socks Oye Si quieres echarte un bailecito con él No lo hará mal Buen compañero de baile Vale, aquí simple Ay, ay Te la vas a llevar Encima Bueno, el tema le mete el hueco Ay, Dios mío Esta es algo Lo están haciendo bien, eh Pero 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 Ay, 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 ay ¿Creéis que Vitality va a echar de menos al E-Tank? Sonic Es tu momento de brillar A Kyojin yo creo que le van a caer unas cuantas cochejas Bueno, bueno Dentro de lo que podía haber pasado solo se ha llevado uno Dentro de lo que podía haber pasado Y Kyojin se ha llevado a Marky Te vas a llevar el Taseo Electronic Te lo vas a llevar Estaba clarinete Es el puto psicópata del ART Otra vez No, por favor Pero que está pasando Hay más Hay más A ver Le quitan dos armas Ahí tiene a uno Bueno, y simple Que dice Estás traseando a mi equipo Pero cuando Pero simple Vamos a ver En un evento Cuanta gente se ha acuchillado Desgraciado Y encima se lleva la última baja En plan Traseas a mi equipo Pues te la vas a llevar Y Bip Va a acuchillar a Junior Pero que estoy flipando O sea ¿Qué les pasa, tío? No he visto Tantas cuchilladas En un evento O sea Os lo juro por Dios Estoy flipando Bueno, en un partido Porque solo entre Fury y Na'Vi No sé cómo se lo tomarán ahí Ahora que lo pienso Ya entiendo la relación De antes de ART Bueno, no Eso fue contra Vitality Qué pollas A lo mejor está antitrado De este partido Quién sabe Es que es un psicópata ¿Qué hace con la Pepe Bizzol? Bueno, el cacerato Están tantas cuchilladas En un partido Hay las nuevas gallinas Eso, enfócala Que es la protagonista Esto es lo que quiere Valve Metemos gallinas Pues evidentemente Queremos que sea Lo que todos estamos viendo En el partido A ver, las cosas como son Están bastante más curradas Que antes ¿Por qué? Bueno, este es el showmatch Vale, vine acuchillando A que diez Muy buen showmatch Que como sabéis En el nuevo mapa de Ancient Vamos a ver Veo mucha gente jugando Mira, ahí tenemos a Juliano Una jugadora de muchísimas años Una de las mejores Chicas que ha pasado por CSGO De lejos Vale, están todos los terroristas Tirando el ejecute Mirad la cara de Dupree Diciendo Que está pasando Hay algo que está fallando Y encima Que los terroristas Ahí No ha sido el mejor coleo De la historia Y claro Esto es salvar Esto es salvar Pues muy mierda Esa gente que tiene que salvar Tío Están todos en putos Hay Le apostaron Y le salió mal Pero tío O sea La gente El confinamiento Les ha sentado mal El confinamiento Les ha sentado Muy muy mal Madre del amor Hermoso Twist Pero chiquillo No sé quién era ese cadáver Pero madre mía La dejó como un coladero Bueno Nico Flanqueando ¡Ay! ¡El paso! El paso El paso Bueno Jackseed Ya puede brillar Eso sí Twist Está comiendo la puta cámara Bueno Frozen Carencias Ha sido buceada Ha sido buceada Ha ganado Mouse Sport Acaba de saltar Boomish Diciendo Pero ¿Qué le pasa al borracho este? Ha saltado literalmente Ha sido mis click total No Pero acuchíllale Nafani Acuchíllale A ver Tiene una VP ¿La guarda Le pueden tirar algo? La guarda La guarda Aquí como fail Le podía haber acuchillado Tienen que plantar No me jodas que perdieron la ronda así Ya está 10 segundos 10 segundos Saben que tienen uno ahí Por mucha USP que lleve Fijaros Claro Se le ve el culito Bit No tenías que haber hecho pierna ese día Claro A mí también me pasa A veces el culo Por favor Estadística de cuánta gente ha acuchillado Navi En esta plena Lo necesito ¿Hay gente que se come la cámara Electronica Que se le ve por la mitad? No entiendo absolutamente nada Estamos en el peine ¿Pero qué les pasa? Pero vamos a... No la puede estar cagando más ¿Qué es esto? ¿Por qué? Realización Por favor Realización Buena Apex No es tu día No es tu día Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, Dios Eso me tiltaría a mí demasiado Al menos Y se ha hecho un 1200 de dinero Pero eso Imagínate Bueno Los... Los... Los brasileños Con el taseo Es exagerado Ya los voy a aplaudir Por ese tapeo En fin, chicos y chicas Aquí acaba el vídeo de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y hayáis disfrutado Si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau Chau